Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, la jaula de Faraday y Pimedia Televisión. Lo que estás viendo en pantallas es un Google Glass. Son unos lentes que te sirven para realidad aumentada. ¿Qué es una realidad aumentada? Básicamente es aumentar a una imagen real que tú tienes, que estás viendo. Aumentas información digital, la sobrepones mediante algún dispositivo. En este caso se puede hacer mediante una tablet o un teléfono celular o como en el caso de estos lentes, puedes hacerlo mediante un dispositivo diminuto que está en tu lente para agregar información a lo que estás viendo. Eso es realidad aumentada. Es muy diferente a realidad virtual, donde la realidad virtual te engloba toda la realidad como tal. Es decir, te crea una realidad interna. En cambio, en la realidad aumentada simplemente adicionas información a la realidad. Al final de este video te voy a mostrar una infinidad de proyectos o de imágenes en que se utiliza la realidad aumentada. Pero lo que me interesa ahora es que aprendas cómo se hace realidad aumentada y te voy a dar los pasos a seguir para que tú puedas luego perfeccionarlos. ¿Me acompañas? Lo primero que tienes que hacer es buscar una aplicación llamada Unity. Podemos ver en pantallas que estoy utilizando la versión 2018.4.14. De todas formas, al lado derecho de esta aplicación tienes la opción de elegir la versión que tú prefieras de acuerdo a las características de tu computador. Una vez descargada esta aplicación, la haces correr, por supuesto. La ejecutas dentro de tu computador para que se pueda instalar. ¿Ok? Te va a pedir una serie de datos. En este caso, mi computador es para 64 bits. Tú también puedes buscar, de repente, si tu computador es para 32 bits, puedes buscar una versión para 32 bits. Y seleccionas la carpeta donde quieras que se instale. Por supuesto, te va a instalar una serie de elementos que requiere el mismo programa en sí. ¿Ok? Se va a crear un ícono en tu escritorio y puedes hacer correr el programa una vez instalado. En esta versión, la imagen sale de esta forma, como puedes ver en pantallas, para que puedas verificar. ¿Sí? Bueno, a mí me está pidiendo mi correo electrónico y una contraseña o definitivamente lo que tienes que hacer es registrarte. Sí, puedes registrarte con Google, puedes registrarte con Facebook. Yo me he creado una cuenta con mi correo electrónico y pues introduzco para que pueda seguir utilizando el software. ¿Ok? Ahí ya me está cargando, me está cargando información respecto al software. Aquí puedo elegir el nombre de mi nuevo proyecto y la ubicación donde quiero que se encuentre este proyecto. Por ejemplo, estoy poniendo cliente 1 y donde quiero ubicarlo para que pueda utilizar. En este caso, yo me voy a ordenar, voy a crear una carpeta que se llama Unity. Y dentro de esta carpeta voy a crear otra carpeta del nombre de mi cliente, pues para que yo pueda gestionar esto acá. ¿Listo? Entonces, obviamente, de acuerdo a quien te lo solicite, tú puedes ordenar esta información. Por supuesto, yo lo estoy haciendo para un cliente y por eso es que me interesa ver esta parte de la realidad aumentada, que ha sido que ahora les explico cómo funciona para que ustedes también la puedan utilizar. ¿Verdad? Y es una herramienta para ustedes. Ok, una vez pasado todo este tema del registro y, bueno, colocarle nombre a tu proyecto y guardar esta información, pues abres el programa y está tal y como lo puedes ver. Entonces, vamos a abrir la configuración del constructor. Ingresamos a lo que es el Building Settings. Este constructor nos puede crear un programa para Android, que es lo que vamos a elegir en este momento. Elegimos que nos... queremos que el programa nos crea una aplicación para dispositivos Android. Entonces, switcheamos a dispositivos Android como estamos viendo en pantallas. Ok, elegimos Android y nos switchea para poder utilizar o para crear una aplicación Android. El ícono de Unity pasa al horizontal de Android, no al lado derecho de lo que es la pantallita de Android. Por supuesto, puede crearte una aplicación en Linux, en iOS, para TV Box, etc. Ok, vamos a pasar ahora a instalar el Java, el Java, JDK o Java, como algunos lo llaman también, para que esto es un software que es necesario para que el constructor de Unity pueda utilizar o pueda crear nuestra aplicación. Ok, entonces, vamos a descargar Java, el kit de desarrollo, así como están viendo en pantallas. Y procedemos a la instalación, ¿verdad? Pueden ver la última versión de Java y pueden descargar la versión para que ustedes puedan utilizar. Esta descarga, por supuesto, la pueden realizar desde la página de Java mismo, del Oracle, para que la puedan utilizar. Ok, entonces, necesita el Java para que el software Unity pueda crear nuestra aplicación en Android. Y no se olviden que para crear una aplicación en Android, por supuesto, podemos también crear una aplicación en Android, en Java, ¿verdad? Entonces, obviamente, el Unity saca herramientas de Java para poder crear la aplicación para realidad aumentada. Bueno, bueno, para diferentes tipos de proyectos, en este caso también, en este caso lo vamos a hacer para realidad aumentada. Ok. Vamos a ingresar a preferencias, como están viendo en pantallas. Sí. Y vamos a abrir, o vamos a tratar de que el Java se descomprima. Ahí tenemos las versiones, como pueden ver, ya descargadas. Y vamos a hacer correr su archivo .bat para que podamos utilizar. Ok. Estamos ingresando al Android Studio, es de Love for Android, es decir, la herramienta de creación de Android Studio, para crear las herramientas SDK, que también nos exige el Unity. Ok. Puedes seguir los pasos, como estás viendo en pantallas, puedes repetir para poder ver la grabación y seguir los mismos pasos que estoy realizando. Ok. Ahí tenemos las herramientas SDK, se ha descargado. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer correr esto. Hacer correr esto para que nos crea una carpetita con las herramientas respectivas, para que el Unity pueda jalar esta información y hacer la creación de nuestra aplicación. Ahora, simplemente sigue los pasos, lo que estoy haciendo, y estamos copiando, por ejemplo, nuestras herramientas a mi carpeta de Unity, que estoy, donde lo estoy centralizando todo. ¿Sí? Ahí puedes ver el SDK. Ok. Como tal, está en RAR. La estamos descomprimiendo. Y, bueno, hay que hacer una operación en el DOS, es decir, en el Command Prompt, para que se pueda descargar y se pueda hacer correr lo que necesitamos para nuestro Unity. Ok. Ahí lo que estás viendo en pantallas. Vas a realizar los mismos pasos. Te creas una carpeta Android. Ahí creas un subdirectorio. Puedes crearlo con los mismos nombres si tú deseas. Mejor si sigues los pasos tal y como los estoy realizando. Ok. Personaarts. Justa No. 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 ok, como te había comentado abrimos una instancia command prompt y puedes copiar también los comandos que estamos introduciendo en el command prompt para poder hacer correr el software que has descargado las herramientas y te crea una serie de elementos que se necesita y se requiere para que el Unity pueda realizar nuestra aplicación esto más que todo, toda esta parte es porque el Unity necesita estas herramientas para crear una aplicación de celular así que tienes que hacerlo tal y como lo estoy haciendo puedes verificar nuevamente en pantallas los pasos que estoy haciendo los comandos que estoy introduciendo para que tú realices lo mismo y tu Unity esté listo para crear el programa en Android el Unity en sí va a poder hacer la realidad aumentada tal y como lo te voy a mostrar más adelante sin embargo para crear el programa, la aplicación donde vamos a hacer funcionar la realidad aumentada necesita todos estos pasos así que te sugiero que por favor lo realices tal y como te lo mostré ok aquí estamos redireccionando redireccionando en esta parte estamos redireccionando nuestras herramientas miren, estamos redireccionando hacia nuestras carpetas ya creadas al lado derecho puedes ver lo que estoy haciendo ahí estás en Player Settings al lado derecho para que puedas ver que sea que hemos cliqueado el tema de la de la realidad aumentada para Unity ok 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 entonces estaríamos casi listos ya para poder trabajar toda esta parte introductoria es la parte donde necesitas preparar el Unity para trabajar en modo de realidad aumentada y también para realizar la aplicación lo que estamos haciendo es descargar una herramienta para trabajar con buforia enseguida te explico de lo que se trata eso simplemente sigue los pasos que están en pantalla para que tú puedas realizar esto tal y como se necesita hacer ok ahí está entonces una vez que hemos descargado las herramientas de buforia directamente del programa del mismo Unity le damos un update un update y se va a actualizar automáticamente para la versión que tú tienes ok esta sería la primera parte y te veo en la segunda